Casos de personas que presentaron hasta 15 solicitudes de concesiones para taxis, se detectaron en el proceso de licitación de las 1.300 que se habrán de otorgar por parte del municipio, aunque serán improcedentes porque además de ir contra el reglamento, no se cumplirá con el objetivo de beneficiar a quienes realmente lo necesitan. La secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, recalcó que estos fueron pocos casos, pero aseguró que no va a proceder, pues además el objetivo de otorgar estas concesiones es que un mayor número de personas se vean beneficiadas al desempeñar esta actividad como modo de vida y no como un modelo de negocios. Se detectaron casos de quienes presentaron de 10 y hasta 15 solicitudes, por lo que tuvieron que comprar las bases para cada una de estas, lo que claramente expone que buscan hacer negocio con la prestación del servicio. Tras haber recibido más de 1.600 solicitudes, actualmente se desarrolla el proceso de revisión de los expedientes, además de una depuración para sacar del proceso a quienes no hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria. Para más información te invitamos a leer nuestra página web, así como la edición impresa del siglo de Torreón.